Hola amigos, ¿cómo estáis? Soy el maestro González y estoy aquí para leer un capítulo de los pingüinos de Mr. Popper. Y para esta misión, hoy cuento con la inestimable ayuda del auténtico, el genuino, el Capitán Cook. Hola Capitán Cook, ¿cómo estás? Bien, bien maestro. El Capitán Cook está aquí para ayudarme y vamos a empezar ya. Así que allá vamos, con el capítulo 10, Sombras. Al día siguiente, la foto de Mr. Popper y el Capitán Cook apareció en el Morning Chronicle de Stillwater, con un párrafo acerca del pintor que había recibido un pingüino por correo urgente de parte del almirante Drake. Luego, la agencia Associated Press recogió la noticia y una semana más tarde, la fotografía en foto grabado aparecía en la edición dominical de los periódicos más importantes de todas las grandes ciudades del país. Como es natural, los poppers se sentían muy orgullosos y contentos. Sin embargo, el Capitán Cook no sentía su alegría. De repente, había interrumpido sus divertidas expediciones por toda la casa y se quedaba gran parte del día sentado, enfurruñado, en la nevera. Mrs. Popper había quitado todos los objetos extraños, dejando solo las canicas y las fichas, de modo que el Capitán Cook tenía ahora una bonita y ordenada pingüinera. —¡Ya no juega con nosotros! —dijo Bill. —He intentado quitarle a algunas de mis canicas y ha querido morderme. —¡Malo, Capitán Cook! —dijo Janie. —Será mejor que lo dejéis, niños —dijo Mr. Popper. —¿Estará un poco tristón? Pero pronto quedó claro que era algo peor que la tristeza lo que aquejaba al Capitán Cook. Se pasaba el día sentado, mirando lastimero con sus ojillos rebeteados de blanco desde el refrigerador. Su plumaje había perdido su precioso y lustroso aspecto. Su horonda barriguita se había aplanado cada día. Se apartaba cuando Mr. Popper le ofrecía unas gambas en lata. Una noche, Mrs. Popper le tomó la temperatura. Tenía cuarenta grados. —Bueno, cariño —dijo—, creo que deberías llamar al veterinario. Me temo que el Capitán Cook está realmente enfermo. Pero cuando llegó el veterinario, se limitó a sacudir la cabeza. Era un doctor muy bueno. Y aunque nunca había tratado a un pingüino, sabía lo suficiente para ver enseguida que éste estaba seriamente enfermo. —Los dejaré unas pastillas. Denle una cada hora. Pueden intentar alimentarlo con sorbete y envolverlo en bolsas de hielo. —Pero no puedo decirles nada, esperanzador, porque me temo que no tiene salvación. Este tipo de ave no está hecho para este clima, ¿saben? Ya veo que lo han cuidado bien, pero un pingüino antártico no puede prosperar en Stillwater. Esa noche, los Poppers la pasaron en vela, turnándose para cambiar las bolsas de hielo. De nada sirvió. A la mañana siguiente, Mrs. Popper volvió a tomar la temperatura al Capitán Cook. ¡Había subido a cuarenta y medio! Todo el mundo fue muy comprensivo. El reportero del Morning Chronicle pasó para interesarse por el pingüino. Los vecinos trajeron todo tipo de caldos y jaleas para tratar de tentar al pobrecillo. Hasta Mrs. Callahan, que nunca había tenido una opinión muy elevada del Capitán Cook, le había hecho una deliciosa crema helada. Nada sirvió. El Capitán Cook estaba demasiado mal. Dormía todo el día, aletargado, y todo el mundo decía que el final no estaba lejos. Los Popper habían tomado muchísimo cariño al gracioso y solemne amiguito, y Mr. Popper tenía el corazón en un puño. Le parecía que su vida quedaría muy vacía si el Capitán Cook se iba. Sin duda, habría alguien que supiera qué hacer por un pingüino enfermo. Deseó que hubiera algún medio de pedir consejo al almirante Drake allá en el Polo Sur, pero no había tiempo. En su desesperación, Mr. Popper tuvo una idea. Una carta le había traído al pingüino. Se sentó y escribió otra carta. Esta iba dirigida al Dr. Smith, el cuidador del gran acuario de Mammoth City, el mayor del mundo. Si alguien podía tener alguna idea de lo que podría salvar a un pingüino moribundo, sería ese hombre. Dos días después, recibió una respuesta del cuidador. Desgraciadamente, escribía, no es fácil curar un pingüino enfermo. Quizá no sepa usted que nosotros también tenemos en nuestro acuario de Mammoth City una pingüina del Antártico. Se está deteriorando rápidamente, y a pesar de todo lo que hacemos por ella, Últimamente me pregunto si no sufrirá de soledad. Quizá sea eso lo que aqueja a su Capitán Cook. En consecuencia, le envío por correo a parte nuestra pingüina. Puede quedársela. Existe la posibilidad de que juntos mejoren. Y así fue como Greta fue a vivir al 432 de Proudfoot Avenue. Bueno, pues ya está, Capitán Cook. No ha sido tan difícil, ¿verdad? No. Bueno, hasta pronto, amigos.